¿Qué pasa? 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 Estás extrañita. ¿No sabes? ¿Cuánto? Yo más. Nunca te vuelvas a alejar de mí. Nunca. Max. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que, mi amor, yo no quiero hablar, solamente te quiero besar, te quiero agarrar Tú no sabes, no sabes lo que te extrañé, te juro, no pasó un día, un solo día sin que haya pensado en ti Má, yo también, yo también, pero antes hay que hablar de muchas cosas Sí, sí, claro, venga, venga, siéntate Pensé que ya no querías saber nada de mí, que habías dejado de querer ¿Qué, qué? No, 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 eso nunca me lo trató No puedes pensar eso ¿Y qué voy a pensar? Si te fuiste y nunca me buscaste Es que, mira, pues pasaron muchas cosas acá adentro Sí, sí, tuve dudas, pero dejarme amar que no es imposible Pero entonces Es que cuando no me alcanzaste en la estación, tú no sabes lo que me pasó por la cabeza Mil cosas, yo no te puedo explicar el vacío, la angustia que sentía ¿Qué? Mira mi pecho Estaba ahí, Max, estaba ahí, tenía mi maleta lista, dispuesta a irme contigo Pero mi mamá supo que me iba y salió atrás de mí para tratar de convencerme de que no me fuera ¿Y lo logró por lo visto? No, no, se desmayó en ese momento Se cayó al piso, Max Ahí, afuera de la estación Por un lado estaba viendo que el camión se alejaba Y por otro lado mi mamá estaba en el piso y yo no sabía lo que tenía ¿Entiendes? No lo podía dejar ahí Y el camión se fue Y todos mis sueños se fueron contigo ¡Suscríbete al canal!